¿Y cómo llevan el ser la pareja de moda de este país? Si está ella, yo no canto. Pues no cantes. Creo que no lo has entendido bien. O le dices que ni se le ocurra parecer esta noche, o voy a contarles a todos tu secretito. Estoy harto de que la gente me diga lo que tengo que hacer. Te necesito a mi lado. ¡Que nos vamos de gira, chavales! 45 Revoluciones, el jueves a las 11 menos cuarto en Antena 3.